Hola, hola. Bienvenidas a Escuela Manos Creativas, el proyecto para la clase de hoy. Continuando con el tema del Día de la Madre, esta preciosa mamá con su bebé en una taza. Espero que les guste. Comenzamos. Como ustedes saben, para comenzar aquí tenemos nuestros patrones de referencia que nos ayudan a hacer un trabajo más rápido y más eficiente. Así no tenemos que preocuparnos mucho. Les comparto el dibujo de referencia y cada una de las piezas que vamos a sacar, que son las que tenemos aquí. Como pueden ver ustedes, aquí se lo podemos armar para tener una idea de qué es cada pieza. En esta parte de aquí va casa del bebé y esta es la sabanita del bebé. El bracito que lleva ella aquí, esto es opcional. Yo solo puse porque sentí como que no había tanto amor ahí, que no había, lo que lo estaba abrazando era el cabello, no la mano de la mamá. Entonces ya eso es opcional, pero lo vamos a hacer aquí en el paso a paso. Aquí tenemos la figurita. Y lo primero que necesitamos sacar siempre es el rostro de la mamá y del bebé. Vamos a despejar. Y para la mamá necesitamos una cucharadita de... Una cucharada de porcelana fría, porque acordémonos que aquí yo lo tengo así, pero lo vamos a tener que sacar con un poquito de esta parte de acá, como está en el dibujo de ustedes, para poder montar el cabello sobre esta parte, porque si no, entonces a veces se nos despega la pieza. Medimos una cucharada de porcelana fría. Nos va a sobrar. Esto solo es para... para poder estirar cómodamente. Amasamos bien. Formamos la bolita y estiramos. El corte de la carita es igual que las dos muñequitas que hicimos anteriormente. Vamos a estirar. Vamos a estirar de una vez para que quepan las dos piezas. Una vez que ya está aquí, para que nos queden del mismo grosor, el mismo grosor, porque como casan una con la otra, entonces así nos van a quedar iguales. Acomodamos bien y vamos a cortar. Acordémonos siempre que lo más delicado de cortar es la parte del perfil donde está su naricita, porque a veces se nos deforma la muñequita si hacemos un mal corte, igual que una... si bajamos de alguna forma diferente también. nos cambia totalmente las facciones. Aquí voy a hacer un poquito la parte de... donde va a ir el... pegado el cabello. Y aquí adelgazo a esta parte de aquí y termino aquí. Antes de desmoldarlo, acordémonos que ocupamos el plástico para... para marcarlo. Vamos a aprovechar que aquí está ya la facción de la mamá bien recortada y vamos a recortar el bebé aquí a la parte. Esto nos ayuda a que las dos piezas pasen perfectamente. Listo, ya tenemos aquí también el bebé. Ahora vamos a buscar un pedacito de plástico para trazar las facciones. Ya con el pedacito de plástico levantamos nuevamente el dibujo, colocamos y vamos a definir lo más... siempre lo más relevante. En este caso es donde va ubicado el... el ojo o el párpado, la ceja, porque recordemos que a veces la boquita no, porque la hacemos por aparte. A veces dependiendo, si no ubicamos bien la... el ojito nos cambia totalmente la figura, entonces ya no se nos mira como armoniosa. Ahora vamos a marcar igual las facciones del bebé, las cejitas, los párpados, donde va la naricita y donde va la boquita. Acordémonos que la vamos a hacer... no sé si se aprecia bien. Ahí está. Ahí está la carita ya. La vamos a hacer en un poquito de relieve. En este caso vamos a utilizar una... utilizar, perdón, una taza en rojo. La tenía, la anterior la tengo en una blanca, ahorita vamos a utilizar esta en rojo para la... por la ocasión. Vamos a acomodar. Siempre utilicemos el... la referencia porque la mamá va con una inclinación y de acuerdo a eso va a casar el bebé. Entonces vamos a inclinar... vamos a colocarla aquí. Al menos así. Aquí vamos a pegar bien y vamos a ir rebajando los bordes para quitar el efecto del corte de que queda como... como si fuera... una galleta. Tenemos que integrarlo a que quede pegada la pieza en la taza. Recordemos que esta pieza... no le ponemos pegamento abajo porque tenemos que desmoldarla para volverla a pegar, ya sea con... como le expliqué en el video anterior, ya sea con... con el pegamento de contacto o con la resina de dos componentes. Lo que funcione mejor. Listo. Ya tenemos aquí el rostro de la mamá. Ahora vamos a hacer que case el rostro del bebé. Pero aquí acordémonos que tenemos que rebajar por fuera porque ya no vamos a poder rebajar... adelgazar la orilla cuando montemos esta pieza en la otra porque esta ya está adelgazada. Entonces vamos a hacer que casen aquí y lo pegamos pero siempre con su separación. Aquí vamos a bajar. Y ahora hacemos lo mismo también con la carita del bebé. Rebajamos bien todo el contorno. Por la parte de acá arriba no se preocupen tanto que aquí va el cabello pero igual. El cabellito del bebé pero igual hay que... hay que rebajar. Todo el borde para que pasen bien más las figuras. Realizamos bien aquí. Ahora vamos a colocar tonalizador aquí a todo el contorno para resaltar aquí donde pegan los dos. Difuminamos bien porque no es que estamos haciendo solo resaltando el contorno nada más no es que estamos dibujando algo lineal. Esta parte del cuello es lo único que se nota. La parte de aquí atrás no porque ahí va el cabello. Vamos a reforzar un poquito la parte de aquí de la... de la... como la quijada. Bajamos un poquito. Realizamos. Ahora igual para la carita del bebé. asombriamos todo el contorno para resaltar que nos vaya quedando bien... bien definido. Aquí tiene que casar bien porque acordémonos que la mamá está sobre la cabecita del niño uno al lado. Entonces vamos a resaltar bien esta parte de aquí y que se una bien para poderla trabajar. Ahora vamos a darle color a las mejillas. un poquito de rosado aquí un alisador rosado en los cachetitos del bebé igual aquí en la mejilla de la mamá. Acordémonos que nosotros nos maquillamos en esta dirección. Normalmente ¿verdad? Ahora antes parecía que se maquillaban con unos circulitos entonces pero ahora no. Ahora nos hacemos así como algo sedado aquí. igual a veces a las muñequitas las maquillamos así con los circulitos porque quedan muy bonitos pero como estas facciones son como de adulto entonces las estamos haciendo así. Ya una vez que le damos color a las mejillas vamos a resaltar el párpado aquí de la mamá lo resaltamos bien siempre con tonalizador igual lo del bebé. Estas brochitas de las sombras que nos salen a nosotros son excelentes porque hacen que marque mejor el tonalizador un poquito más fuerte cuando lo aplicamos combinamos un poquito que no nos vaya a quedar tan cargado ya tenemos ya está viendo las facciones del otro ya se están definiendo bastante bien ahora vamos a definir un poquito las cejas nada más antes de ponerle el color aquí va la ceja de la mamá porque solo sobresale ese pedacito y la del bebé una aquí y la otra ahí están listos le falta un poquito acá en la parte de la de la cabecita porque acordémonos que solo es un poquito de pelo que le vamos a poner entonces que se le mire un poquito por aquí en la parte de la de la cabeza ahora que ya los tenemos los dos así vamos a cortar el cabello pero primero vamos a cortar el cabello que va por bajo y la y la sabanita del bebé porque en esta taza yo voy a colocar la sabanita del bebé en color blanco porque la taza es roja para que no nos quede tan tan contrastante para esto podemos medir una una cucharadita de porcelana le estiramos acordémonos siempre que va que nos va a sobrar amasamos enplanamos y estiramos medimos a ver si ya está bien la la pieza del mismo tamaño les falta un poquito y cortamos acordémonos siempre de que con estas piezas hay que tener cuidado si se nos mueven porque a veces la porcelana en lo que vamos cortando se mueve porque como tienen que casar en el en el resto de la figura que estamos haciendo entonces tiene que ir a un tamaño más o menos bastante parecido aunque cuando siempre las ensamblamos ahí con el resto de la pieza a veces tenemos que rebajarle un poquito en algunos lados vamos a utilizar otra vez el plástico no necesitamos el dibujo de referencia pero ustedes lo pueden poner si quieren pero solo para que no se nos dañe al marcar para que se mire como que es acolchadita la 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 sabanita y ahora vamos a sacar las mechitas las mechitas de cabello que van por la parte de abajo en negro el cabello en negro a ella y en café al bebé medimos un cuarto de cucharadita para estirar porque es una pieza pequeña comenzamos estiramos bien igual la vamos a ir probando a ver hasta en que punto nos queda del mismo tamaño cortamos y cortamos las hebras que llevan las vamos a hacer hasta que ya esté colocada porque a veces necesitamos que estire un poquito o que pase diferente esta va ensamblada en la barbilla de la mamá y aquí un pedacito del bebé si ustedes se fijan aquí más bien quedó quedó un poquito sobre el bebé entonces tenemos que esperarnos a pegarla bien en el resto para que cuando acomodemos la parte de aquí la vayamos bajando de manera que no nos vaya a quedar sobre el bebé porque no va sobre él este cabello sino que viene por atrás necesitamos que vaya quedando por bajo entonces lo vamos a bajar toda la orillita para que resalte el perfil de la mamá y se mire esta pieza se mire por bajo entonces ahora aquí sí en dirección de lo que viene la otra la otra pieza va a venir aquí así entonces aquí podemos hacerlo hasta que tengamos la otra pero en dirección de esta vamos a sacarlas a marcar las hebras puede ser con esta lo podemos hacer con un palito también para que quede un poquito más más ancha listo ahora vamos a colocar la mantita del bebé esta así como él va arropadito con ella esta sí le puede quedar un poquito sobre pero no tanto una vez que lo tenemos aquí vamos a recortar un poquito lo de abajo para emparejarlo con la parte en negro porque acordémonos que aquí va el cabello y vamos a resaltar nuevamente ahora sí porque cuando hacemos este efecto la porcelana a veces se nos estira un poquito entonces por eso es mejor hacerlo hasta que ya está colocado y hacemos que rebaje y que quede bien en esta parte de aquí ya tenemos aquí a nuestro dedito bien bien arropadito ahora vamos a hacer el resto del cabello esta parte de aquí yo le hice a la que tengo ahí a la otra taza como que la mantita da vuelta un pedacito solo para que se mire como más abrigadito el bebé lo colocamos aquí así y lo vamos a levantar un poquito para acá y lo cortamos acá así como uno cuando cuando arropa a los bebecitos que los deja que bien protegiditos pero que se les mire siempre su carita que puedan respirar bien entonces lo mismito vamos a hacer aquí este es cuando están jugando antes de colocar el resto del cabello vamos a hacer la boquita de ambos y a pintarles el pelo porque después nos va a quedar muy abajo entonces en este caso la boquita de él se la voy a hacer en el mismo color de la piel en color peach y la boquita de ella la vamos a hacer en rojo cogemos un pedacito de porcelana vamos a necesitar un poquito de pegamento blanco un palito de madera y colocamos aquí una gotita de pegamento colocamos una bolita como hacemos las boquitas con las muñequitas colocamos una bolita y vamos a partir por la parte de en medio pero bastante levantamos de los lados y vamos a hacer un hoyito en medio levantamos el labio de arriba y el de abajo para que él le quede una boquita así con como abierta casi siempre los bebé andan con la boquita así como abierta esto lo pueden hacer ustedes al gusto ya una vez que tenemos aquí así su boquita vamos a hacerle la naricita la naricita va a ser solo un puntito y lo vamos a adelgazar hacia arriba es un puntito bien pequeño pero con un poquito alargadito solo para que tenga la parte como de arriba como que levanta no es redondito sino que es como un óvalo y listo aquí yo voy a resaltar con un poquito de tonalizador la parte media y después cuando cuando ya seque un poquito lo voy a poner sobre la naricita pero solo sobre la la puntita lo que queda más levantado voy a marcarle aquí en esta parte de aquí la la comisura de los labios de la boquita porque los bebés siempre se les marca siempre se les marca bastante ahora los los párpados solo son una línea porque como él es un varoncito no le ponemos pestañas porque entonces automáticamente a menos que sean bien rectecitas y poquitas si no parece niña una vez que ya tenemos la pintura ya saben siempre que tiene que estar un poquito bastante líquida para que podamos que deslice bien el el pincel hacemos una pestañita para un lado y la otra para el otro lado así así que nos queden iguales y que se note que el bebé está dormido vamos a aprovechar a hacer de una vez las de la mamá remarcamos bien la pestaña y le vamos a hacer las perdón el párpado y ahora le vamos a hacer las pestañas lo más finitas que podamos para que le queden le queden bonitas y que queden bonitas listo ahí está vamos a remarcar un poquito más la parte del párpado que le queden un poquito más gruesos y listo ahí los tenemos ahora ahora sí vamos a cortar mientras le secan un poquito vamos a cortar el cabello la parte más grande para esta parte vamos a necesitar dos cucharadas de porcelana en negro nos va a sobrar pero es para poder estirarla lo suficiente y que nos quepa el patrón ahí que vamos a utilizar uno y dos amasamos bien formamos la bolita y estiramos vamos a estirar bastante porque acordémonos que él da toda la vuelta entonces necesitamos que sea una pieza bastante grande estiramos bien y vamos a ir midiendo más o menos a ver si ya nos va nos va saliendo el tamaño me falta un poquito un poquito todavía a ver si ya nos va a caer ya cabe bien vamos a bajarlo un poquito para que no se nos esté levantando y no se nos vaya a mover cuando cortemos estamos bien por todo el contorno aquí la parte de afuero y levantamos vamos a marcar ahora las hebras las hebras del cabello para tener una idea donde vamos a colocar la parte de la parte que le hacemos arriba de las hebras cuando vamos bien colocamos el plástico y ustedes ven cuando uno lo levanta siempre estira un poquito pero eso lo vamos a cortar hasta que ya esté ya esté puesto ahí en la en la muñequita marcamos estos estos patrones de referencia nos ayudan a que sea más más fácil y más rápido el proyecto podemos hacerlo también uno ahí calculando pero a veces nos lleva bastante tiempo entonces el diseño porque uno va probando a ver cómo va quedando pero como les digo lleva bastante tiempo entonces es una ventaja tener algo de referencia vamos a remarcarles aquí las las cejitas y esta parte de aquí del del parpa para resaltarlo ahora sí voy a acomodar el cabello se me pegó acá en la parte de abajo lo primero que tengo que hacer es aquí en la parte donde va la cabecita del bebé para que case bien tengo que emparejar antes este pedacito de aquí porque esto está sobresaliendo creo que es lo que se pegó ahí ahora sí hago que entre aquí y que case bien y que pase bien y que se pase por la parte de la de la frente de la mamá una vez que ya casó bien en esta parte de aquí vamos a dar el contorno en la parte de la de la carita del rostro de la mamá y lo vamos a ir acomodando primero vamos pegando aquí en la en la carita para que se vaya formando agarrando aquí la forma y luego el resto de acá vamos a irle dando vuelta por la parte de abajo del bebé hasta que quede que termine el extremo del cabello va a terminar enrollando esta parte de aquí ahora adelgazamos para que se integre y se mire que está puesto sobre el bebé y en la cara vamos rebajando los bordes todo el contorno rebajamos bien esta parte de aquí sobresale un poquito en la taza podemos rebajarle un poquito o dejarla ahí porque no no hay problema porque la vamos a reforzar con las con las otras hebras un poquito lo que sobresale no sé no va a correr el riesgo de que se de que se nos quiebre una vez que ya está así entonces ahora vamos a resaltar las nervaduras de la perdón las hebras del cabello donde ya lo donde ya lo marcamos vamos a estirar vamos a ir agarrando pedacitos así al cálculo vamos a ir estirando más o menos son como una cucharadita vamos a aplanar lo podemos hacer con el marcador de hebras o podemos hacerlo con el tornillo en este caso yo lo voy a hacer con las reglas porque quiero que me queden un poquito más más gruesas las hebras para que no me quede tan finito pero se puede hacer con cualquiera de las herramientas ahora la voy a colocar desde la parte de aquí enfrente pongo lo extremo que vaya quedando por bajo para que quede bien pulido y voy a ir colocando alrededor de la parte de aquí donde pega el cabello con el rostro de la mamá acomodo toda esta parte de aquí esto es para darle más realce porque podemos marcar las hebras en el pelo que ya colocamos pero no va a quedar como que se mira sobre el cabello sino que se mira igual todo en la parte de abajo y la idea es hacer el efecto en este pedacito aquí que me quedó voy a aprovechar y voy a colocar para que siga igual reforzamos aquí y marcamos y vamos a integrar aquí aquí hablamos siempre cuando queremos que se meta la hebra en lo que va aquí para que no se note y nos va a quedar así y ahí hacemos la otra para esta parte de aquí y la de arriba una vez que ya le colocamos todas las hebras en la parte donde iban ya estaban marcadas ahora vamos a colocar las mechitas que siempre le pongo yo aquí enfrente y la que va aquí que cae como cuando a uno se le suelta algún pedazo de cabello se le viene para enfrente igual cogemos un poquito de porcelana en negro la dejamos lo más finita que podamos y vamos a sacar y vamos a sacar las mechitas de enfrente que son más delgaditas todavía partiéndolas así que se estiren doblamos por la mitad y vamos a colocar en la parte de aquí de enfrente dejamos que queden ahí al gusto aquí me olvidó que tenemos que marcarle las las hebras del cabello en esta parte de aquí que colocamos este pedacito esta no la hacemos con esta de aquí porque acuerden que este pelo queda como por bajo estos solo van así y el otro el otro cabello queda va por arriba como que está estamos viendo la muñequita de este lado la mamá de este lado entonces por eso es el efecto de que queden así colocamos la otra mechita aquí de cabello acomodamos bien y vamos a colocar la de los la de aquí del lado que esta va a ir sobre esto usando aquí así el rostro la vamos a pegar solo un poquito de aquí para que no se nos vaya a regresar porque si no se va a regresar ella no va a quedar con el efecto que deseamos hacemos que caiga así pegue aquí y aquí solo la vamos a halar y va a quedar así colocamos otra de la misma manera esta parte de aquí solo que esta un poquito más templadita para que quede aquí y halamos igual para que haga piquito y queden como las las hebritas del cabello y si puede estas le pueden poner la cantidad que que cada quien cada quien quiera que no tape tanto el ojo sino que solo solo así ahora le vamos a poner al bebé el pelito y el pelito del bebé lo hice en café para que resaltara y que se diferenciara porque si no iba a quedar una sola cosa con el pelo de la mamá cogemos un poquito de porcelana la vamos a estirar y la vamos a aplanar esta más que todo lo que vamos a hacer es como ponerle como los bebés no son como que tan tan tupido el cabello así pelón se mira precioso pero vamos a dejarle un poquito de cabello entonces lo vamos a colocar aquí tiene que ir bien delgadito para que no quede sobre el rostro de la mamá y lo vamos a ir estirando así y adelgazando solo para que darle como un un efecto como que se le está se le está notando el crecimiento del cabello pero todavía no tiene como que mucho cabello entonces adelgazamos lo que ya colocamos con cuidadito que vaya quedando parejo y se lo vamos a dejar así solo es un poquito no es no es como que le vamos a poner un abundante cabellera emparejamos este pedacito de aquí colocamos bajamos y nuevamente adelgazamos y quitamos el exceso solo que se vaya pegando haciendo como la idea de que esta forma oscureciendo su cabellera y le vamos a poner un colochito aquí en la parte de enfrente como haciendo una una S pero como al revés lo pegamos lo pegamos aquí y lo cortamos ya listo ya tenemos aquí el bebé con su con su cabellito emparejamos hasta aquí abajo esto es al gusto de cada quien pueden hacerlo con abundante cabellera lo pueden hacer el color del cabello diferente y lo demás vamos a hacer ahora lo último que falta la boquita de la mamá donde está besando a su a su bebé la vamos a hacer igual colocamos un poquito de pegamento vamos a hacer los labios en rojo en esta ocasión por lo de la por lo de la taza agarramos un poquito de porcelana y vamos a hacer una bolita luego la gotita igual a otra una bolita y luego la gotita colocamos primero el de abajo y luego el de vamos a colocar el de arriba acordémonos que el de arriba siempre lo levantamos un poquito para que quede así de esta forma marcamos la comisura aquí de los labios bajamos un poquito y ya lo tenemos aquí listo vamos a resaltarle un poquito más el el rubor aquí porque casi no se nos no se nos mira mucho así de esta forma y el bebé el bebé el bebé si está si está bien y le vamos a resaltar al bebé los los labios la boquita y la naricita que hayamos quedado de ponerle aquí en el extremo y listo ya tenemos aquí tenemos que tener cuidado para cuando se vaya a secar aquí tenemos una bella aquí hay un detallito tenemos que tener cuidado en la parte donde va la porcelana color peach porque a veces si no nos fijamos bien no cubrimos estas partes así introduciendo por bajo entonces se nos queda se nos desprende y se nos mire y se nos mira no se mira prolijo el trabajo listo espero que les haya gustado gracias por el compartir les saluda Rosy Rivera yo soy Manos Creativas feliz día de las madres a todas las madres del mundo bendiciones белому i no i ti i i